Hola a todos, bienvenidos al curso de SketchUp 3D, en el cual podréis aprender diferentes técnicas para ejercer vuestros propios proyectos en vuestro propio ordenador, en vuestra propia casa y para todo, cualquier cosa que se os ocurra, que se os pase por la cabeza, poder desarrollarlo en la pantalla y poder utilizarlo en vuestros proyectos. Si tenéis alguna duda, comentario respecto al curso, respecto a cualquier tema que queráis que se hable de él, que no esté en los vídeos que ya incluye, pues nada, dejadlo en cualquier comentario de este mismo vídeo o de los vídeos de cualquier parte del curso que queráis, relacionado con SketchUp y lo antes posible, cuando tenga un hueco, me dedicaré a hacer un vídeo hablando de ese tema. Pasad por Patreon, colabora conmigo si podéis por Paypal, si no habéis suscrito todavía al canal, hacedlo ya, que estáis esperando, por favor, echadme una manilla y yo seguiré pudiendo hacer contenido de esta manera. Con esto creo que concluyo, el curso se compone de un montón de vídeos que voy a ir ampliando y ya te digo, con el criterio de las dudas o problemas que vaya encontrando los seguidores y suscriptores del canal, que vayan formulando preguntas, comentarios, dudas o cualquier cosa, ya os digo, los comentarios. Darle like al vídeo, darle like a los vídeos que os gusten, que os ayuden y así me habéis el favor de ayudarme a crecer en YouTube. Con esto, muchas gracias a todos, pasad un buen día y disfrutad del curso. Hasta luego.